Y nuevamente Ángel cantando al amor Desde Audiosistema Láser Internacional Oye legendario, hágale sufrir Desde que te vi, me enamoré de ti Nunca jamás pensé, amarte tanto así Te pienso más y más, no te puedo olvidar Te pido por favor, dame un piquito Piquito a piquito yo quiero besar tu boquita Quiero entregarte mi cariño, todo mi amor Esto va desde lo más profundo de mi corazón Para todos ustedes Te encanta Tu angelito del amor Desde Ecuador Para todo el mundo Hey, hey Para todos ustedes Desde que te vi, me enamoré de ti Nunca jamás pensé, amarte tanto así Te pienso más y más, no te puedo olvidar Te pido por favor, dame un piquito Piquito a piquito Piquito a piquito yo quiero besar tu boquita Quiero entregarte mi cariño, todo mi amor Piquito a piquito yo quiero besar tu boquita Quiero entregarte mi cariño, todo mi amor Piquito a piquito Piquito a piquito yo quiero besar tu boquita Quiero entregarte mi cariño, todo mi amor Piquito a piquito yo quiero besar tu boquita Quiero entregarte mi cariño, todo mi amor Y los enamorados, arriba esa mano APH de Estudios, Ángel Pilamunca Piquito a piquito yo quiero besar tu boquita Piquito a piquito yo quiero besar tu boquita